El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas Cuarta parte. El mayor cabalcanti. Capítulo 7. La promesa. Era Morrel, en efecto, que, desde la víspera, no vivía ya. Con ese instinto particular de los amantes y de las madres, había adivinado que, a consecuencia de la vuelta de la señora de San Merán y de la muerte del marqués, iba a ocurrir algo en casa de Villefort que afectaría a su amor. Como se verá, sus presentimientos se habían realizado. Y ya no era una simple inquietud lo que le llevó tan preocupado y tembloroso a la valla. Pero Valentina no estaba prevenida de la visita de Morrel. No era aquella la hora en que solía venir. Y fue una pura casualidad, o si se quiere mejor, una feliz simpatía la que le condujo al jardín. En cuanto se presentó en él, Morrel la llamó. Ella corrió a la valla. ¿Vos a esta hora? dijo. Sí, pobre amiga mía, respondió Morrel. Vengo a traer y a buscar malas noticias. Esta es la casa de la desgracia, dijo Valentina. Hablad, Maximiliano, pero os aseguro que la cantidad de dolores es bastante crecida. Escuchadme, querida Valentina, dijo Morrel procurando contener su emoción para poderse explicar. Os lo suplico, porque todo lo que voy a decir es solemne. ¿Cuándo piensan casaros? Escuchad, dijo a su vez Valentina. No quiero ocultaros nada, Maximiliano. Esta mañana se ha hablado de mi boda, y mi abuela, con la que contaba yo como un poderoso aliado, no solamente se ha declarado a su favor, sino que la desea hasta tal punto que en cuanto llegue el señor de Pinay será firmado el contrato. Un suspiro ahogado exhalóse del pecho del joven y la miró tristemente. —¡Ay! —dijo en voz baja—, terrible es oír decir tranquilamente a la mujer que se ama. El momento de vuestro suplicio está fijado, será dentro de algunas horas. Pero no importa, es menester que sea así, y por mi parte no pondré la menor resistencia. Pues bien, puesto que, según decís, no se espera más que al señor de Pinay para firmar el contrato, puesto que vais a ser suya al otro día de su llegada, mañana lo seréis, porque ha llegado a París esta mañana. Valentina lanzó un grito. —Me hallaba yo en casa de Montecristo hace una hora —dijo Morrel—. Hablábamos, él del dolor de vuestra casa y yo del vuestro, cuando de repente paró un carruaje en el patio. —Escuchad, hasta entonces no creía yo en los presentimientos, Valentina, mas ahora conviene que crea en ellos. Al ruido del carruaje me estremecí. Pronto se oyeron pasos en la escalera. Los retumbantes pasos de la estatua del comendador no asustaron tanto a don Juan como me aterraron a mí estos. Al fin se abrió la puerta, y Alberto de Morcez entró primero, y ya iba yo a dudar de mí mismo, iba a creer que me había equivocado, cuando entró detrás de él un joven, a quien el conde saludó exclamando, —¡Ah, señor Franz de Pinay! Reuní todas mis fuerzas y todo mi valor para contenerme. Me puse pálido, encarnado, pero seguramente me quedé con la sonrisa en los labios. Cinco minutos después salí sin haber oído una palabra de lo que había pasado. Estaba loco. Valentina murmuró. Pobre Maximiliano. —Veamos, Valentina. Ahora, respondedme como a un hombre al que van a sentenciar a vida o a muerte. ¿Qué pensáis hacer? Valentina bajó la cabeza. Estaba no nadada. —Escuchad, dijo Morrel. No es la primera vez que pensáis en la situación a que hemos llegado. Es grave, es perentoria, es suprema. No creo que sea el momento de abandonarse a un dolor estéril. Esto es bueno para los que se avienen a sufrir fácilmente y a beber sus lágrimas en silencio. Hay personas así, y sin duda Dios les recompensará en el cielo su resignación en la tierra. Pero el que se siente con voluntad de luchar no pierde un tiempo precioso, y devuelve inmediatamente a la suerte el golpe que ella le ha dado. —¿Estáis resueltos a luchar contra la suerte, Valentina? Decid, porque eso es lo que vengo a preguntaros. Valentina se estremeció y miró a Morrel con asombro. La idea de luchar contra su padre, contra su abuela, contra toda la familia, no se había presentado a su imaginación. —¿Qué me decís, Maximiliano? —preguntó Valentina. —¿Y a qué llamáis una lucha? —Oh, decid más bien, saquilegio. —¿Cómo? ¿Habría de luchar yo contra la orden de mi padre? ¿Contra los deseos de mi abuela moribunda? —Es imposible. Morrel hizo un movimiento. Valentina añadió. —Tenéis un corazón demasiado noble para que no me comprendáis, y me comprendéis también, querido Maximiliano, que por eso os veo tan callado. —¿Luchar yo? Dios me libre. —No, no, guardo toda mi fuerza para luchar contra mí misma y para beber mis lágrimas, como vos decís. En cuanto a afligir a mi padre, en cuanto a turbar los últimos momentos de mi pobrecita abuela, jamás. —Tenéis razón —dijo Morrel con una calma irónica. —¿Qué modo tenéis de decirme eso, Dios mío? —exclamó Valentina ofendida. —Os lo digo como un hombre que os admira, señorita —repuso Maximiliano. —Señorita —exclamó Valentina. —¡Señorita! ¡Oh, qué egoísta! Me ve desesperada y finge que no me entiende. —Os equivocáis, y al contrario, os entiendo perfectamente. No queréis contrariar al señor de Villefort, no queréis desobedecer a la marquesa, y mañana firmaréis el contrato que debe enlazaros con el señor de Pinay. —Pero, Dios mío, ¿puedo yo hacer otra cosa? —No me preguntéis, señorita, porque yo soy muy mal juez en esta causa, y mi egoísmo me cegaría —respondió Morrel, cuya voz sorda y puños apretados anunciaban una creciente exasperación. —¿Qué me hubierais propuesto, Morrel, si me hallaseis dispuesta a hacer lo que quisierais? —Vamos, responded. No se trata de decir. Hacéis mal. Es preciso que me deis un consejo. —¿Me habláis en serio, Valentina? ¿Y debo daros ese consejo? —Seguramente, querido Maximiliano, porque si es bueno, lo seguiré sin vacilar. —Valentina —dijo Morrel rompiendo una tabla ya desunida—, dadme vuestra mano en prueba de que me perdonáis la cólera. Oh, tengo la cabeza trastornada, y hace una hora que pasan por mi imaginación las ideas más insensatas. Oh, en el caso en que rehuséis mi consejo... —Vamos, decidme cuál es. Escuchad, Valentina. La joven alzó los ojos y arrojó un suspiro. —Soy libre —repuso Maximiliano—, soy bastante rico para los dos. Os juro ante Dios que seréis mi mujer antes de que mis labios hayan tocado vuestra frente. Valentina dijo. —Me hacéis temblar. —Seguidme —continuó Morrel—, os conduzco a casa de mi hermana, que es digna de ser lo vuestra. Nos embarcaremos para Argel, para Inglaterra o para América, o si preferís nos retiraremos juntos a alguna provincia, o esperaremos a que nuestros amigos hayan vencido la resistencia de vuestra familia para volver a París. Valentina movió melancólicamente la cabeza. —Ya lo esperaba, Maximiliano —dijo—, es un consejo de insensato, y yo lo sería más que vos si no os detuviese con estas palabras. Imposible, Morrel, imposible. —¿De modo que seguiréis vuestra suerte, sin tratar de modificarla? —dijo Morrel. —Sí, aunque luego hubiera de morirme. —Bien, Valentina —repuso Maximiliano—, os repetiré que tenéis razón. En efecto, yo soy un loco, y vos me probáis que la pasión ciega los entendimientos más claros. Os lo agradezco a vos, que obráis sin pasión. Bien, es cosa decidida. Mañana seréis irrevocablemente la esposa del señor Franz de Pinay, no por esa formalidad de teatro inventada para el desenlace de las comedias, sino por vuestra propia voluntad. —Por Dios, no me desesperéis, Maximiliano —dijo Valentina—, ¿qué haríais, decid, si vuestra hermana escuchase un consejo como el que me dais? —Señorita —repuso Morrel con una amarga sonrisa—, yo soy un egoísta, vos lo habéis dicho, y como tal no me ocupo de lo que harían otros en mi lugar, sino de lo que he de hacer yo. Pienso que os conozco hace un año, que desde que os conocí, todas mis esperanzas de felicidad las cifré en vuestro amor. Llegó un día en que me dijisteis que me amabais. Desde entonces no desee más que poseeros. Era mi anhelo, mi vida. Ahora ya no tengo deseo alguno. Solamente digo que la desgracia me persigue, que había creído ganar el cielo y lo he perdido. Eso está sucediendo todos los días. Un jugador pierde, no tan solo lo que tiene, sino lo que no tiene. Morrel pronunció estas palabras con una calma perfecta. Valentina le miró un instante con sus ojos grandes y escudriñadores, procurando no dejar entrever la turbación que iba sintiendo en el fondo de su pecho. —Pero, en fin, ¿qué vais a hacer? —preguntó. —Voy a tener el honor de despedirme de vos, señorita, poniendo a Dios que oye mis palabras por testigo, que os deseo una vida tan sosegada y feliz que no dé cabida en vuestro pecho a un recuerdo mío. —¡Oh! —murmuró Valentina. —¡Adiós, Valentina! ¡Adiós! —dijo Morrel, inclinándose. —¿Dónde vais? —gritó la joven sacando la mano por la hendidura y agarrando el brazo de Morrel, pues sospechaba que aquella calma de su amado no podía ser real. —¿Dónde vais? Voy a tratar de no causar un nuevo trastorno a vuestra familia y a dar un ejemplo que podrán seguir todos los hombres honrados que se encuentren en mi situación. Antes de separaros de mí, decidme lo que vais a hacer, Maximiliano. El joven se sonrió tristemente. —¡Oh, hablad! —dijo Valentina. —¡Por favor! —¿Habéis cambiado de resolución, Valentina? —¡No puedo cambiar! ¡Desdichado! ¡Bien lo sabéis! —exclamó la joven. —¡Entonces adiós, Valentina! Valentina golpeó la valla con una fuerza de que nadie la hubiera creído capaz. Y cuando Morrel se alejaba, pasó sus dos manos a través de la misma y cruzándolas, exclamó. —¿Qué vais a hacer? Yo quiero saberlo. ¿A dónde vais? —¡Oh, tranquilizaos! —dijo Maximiliano, deteniéndose a tres pasos de la puerta. —No tengo la intención de hacer a nadie responsable de los rigores a que la suerte me destina. Otro os amenazaría con ir a buscar al señor Franz, provocarle, batirse con él. Esto sería una locura. —¿Qué tiene que ver el señor Franz con todo esto? Me ha visto esta mañana por primera vez. Ni siquiera sabía que yo existía cuando vuestra familia y la suya decidieron que seríais el uno para el otro. No tengo por qué buscar al señor Franz. Yo os lo juro. No le buscaré. —Pero, ¿con quién vais a desfogar vuestra cólera? ¿Conmigo? —Con vos, Valentina. Dios me libre. La mujer es sagrada y la que se ama es santa. —Será entonces con vos, Maximiliano, con vos mismo. —¿No soy yo el culpable? —Decid —dijo Morrel. —Maximiliano —dijo Valentina. —Maximiliano, venid aquí, lo exijo. Maximiliano se acercó con su dulce sonrisa en los labios y, a no ser por su palidez, hubiera podido creerse que estaba en su estado normal. —Escuchadme, adorada Valentina —dijo con su voz melodiosa y grave. Las personas como nosotros que jamás han debido reprocharse una mala acción ni un mal pensamiento. Las personas como nosotros pueden leer uno en el corazón del otro con la mayor claridad. No, nunca me he considerado un romántico. No soy un héroe melancólico. No soy un Manfredo ni un Anthony. Pero sin palabras, sin protestas, sin juramentos, he puesto en vos mi vida. Vos me faltáis y obráis con mucha razón. Os lo he dicho y os lo repito. Pero en fin, me faltáis y mi vida se pierde. Desde el instante en que os alejéis de mí, Valentina, quedo solo en el mundo. Mi hermana es feliz con su marido. Su marido es solo mi cuñado, es decir, un hombre emparentado conmigo por las leyes sociales. Nadie tiene necesidad de mi existencia. He aquí lo que voy a hacer. Esperaré hasta el último segundo a que estéis casada, porque no quiero perder la sombra de una de esas casualidades imprevistas que pueden suceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!